Jesús, aleluya, 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 vamos a adorarlo iglesia, vamos a adorarlo iglesia, aleluya, aleluya Aleluya, 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 Aleluya Esto desde tu corazón, cántalo desde tu corazón Dios tú eres tan bueno Dios Tú eres tan bueno Señor Dios Tú eres tan bueno Tú eres tan bueno Tú eres tan bueno Para mí Piensa en lo que Él ha hecho por ti Piensa en todas las veces que Él ha bendecido tu vida Padre tú eres tan bueno Señor Jesús Gracias Señor Jesús por todas las bendiciones Dios Aleluya Ahora vamos a adorarlo Vamos a levantar nuestras voces Aplaudir nuestras manos Y vamos a regocijarnos En el conocimiento de que nosotros servimos a un Dios Que es tan bueno con nosotros Él es tan bueno con nosotros Aleluya Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Oh Dios yo te adoro Yo te adoro Jesús Gracias Jesús Muchas gracias Al grupo de adoración Dios te bendiga Es tan bueno estar en la casa del Señor El día de hoy contigo Y lo digo cada semana Y de verdad lo digo de corazón Y yo estoy alegre De que no hay ningún otro lugar Donde yo prefiera estar Que no sea en la casa de Dios Yo siempre recibo fortaleza En el servicio de adoración Yo recibo Una recarga del Espíritu Santo En el servicio de adoración Aleluya Y tú dices Bueno pastor Yo no creo que nosotros necesitamos eso Si El pastor necesita eso Y yo necesito escucharte Escucharte cantar Y que tú estás adorando Saber que tú estás aquí Y necesito sentir la presencia de Dios Así como tú lo haces Y yo necesito estar en la presencia de Dios Así como tú lo estás Ahora mismo Aleluya Siento a Dios En este lugar Siento un dulce fuerte Espíritu de Dios En esta casa Y si tú no tienes el Espíritu Santo Tú puedes irte con Él el día de hoy Si tú necesitas una sanidad Tú puedes irte con Él el día de hoy ¿Por qué? Porque Jesús está en esta casa Porque esa presencia que estamos sintiendo ahora Es porque Él está en su casa Aleluya Aleluya Alguien diga en voz alta Que nosotros podamos escucharte a través de la máscara Dios es bueno Dile nuevamente Dios es bueno Dios es bueno Aleluya Aleluya Amén Bueno nosotros tuvimos un día maravilloso El día de ayer En la nueva construcción Ese lugar está brillante y limpio Pasamos un momento muy bien Y si tú no vienes por nada más Ven y Pretende que tú vas a trabajar por unas cuantas horas Y recibir lo que tú no has recibido por mucho tiempo Y muchas gracias a esas personas Que han proveído los alimentos Nosotros cambiamos el horario un poquito Nadie firmó para este siguiente fin de semana Entonces yo moví unas cuantas cosas Y nosotros vamos a ir trabajando Este siguiente fin de semana Si tú puedes estar allá Por favor hazlo Nosotros vamos a hacer trabajo pesado Este fin de semana Tuvimos trabajo ligero Pero nosotros Vamos a levantar un poco de temperatura Y nosotros vamos a Poner un poco de agua Porque ahora mismo lo que tenemos es mucho sucio Y vamos a hacer más Aleluya Si tú puedes hacer eso Estás disponible para ayudar En la semana Por favor Yo voy a poder usarte Yo sé que hay algunos que están disponibles Y si tú no tienes miedo de estar afuera Y mover algunas cosas pesadas Yo sé que no todo el mundo puede hacerlo Pero si está disponible Por favor Yo te necesito Yo no puedo hacer esto Por mí mismo Yo te necesito Entonces amén Si tú puedes por favor ir y venir a hacer esto conmigo No vamos a hacer nada en diciembre Vamos a tener el mes libre Es un tiempo muy ocupado Entonces nosotros nos metemos en el winter Y tenemos entonces que obtener permisos Y todas esas cosas Pero no va a haber día de trabajo los sábados en diciembre Amén Esta semana vamos a estar trabajando Y el siguiente sábado Creo que es el 21 Vamos a tener un poquito solamente de compartir Vamos a compartir Y vamos a pasar unas cuantas horas solamente relajándonos Vamos a poner unas cuantas hamburguesas Y unos hot dogs Unas cuantas picaderas Y pasar un poco de tiempo en la propiedad A invitado No es un tiempo ahora mismo Para traer personas de afuera Porque no estamos listos Ahora El parqueo está terrible Yo espero que las personas que no son parte de la iglesia Lleguen allá Porque ahora mismo no tenemos el espacio Y vamos a pasar un momento grandioso Reuniéndonos y disfrutando estar ahí Te estoy diciendo Que es alguno de aquellos lugares Y tú no has estado allí Que son algunos de esos lugares Donde tú te sientas a disfrutar el tiempo Porque ser parte De el frente del building Y la parte de atrás del building Es muy hermoso ahí Tiene unas cuantas cuestas Pero es bonito El 28 vamos a cerrar Nuestros horarios de trabajo de este año Y yo sé que yo tengo un equipo de trabajo Que firmó para esta semana Muchas gracias Si tú quieres ser parte de eso Pon tu nombre en la lista Vamos a regocijarnos A darle una alabanza Señor una vez más Y darle la gracia Por todo lo que Él ha hecho Aleluya, aleluya Gracias Jesús Alguien diga Es un momento emocionante Un momento emocionante De vivir para Dios Nosotros vamos a ver El avivamiento más increíble Que jamás hayamos visto Yo dije Nosotros vamos a ver El avivamiento más increíble Que jamás hayamos visto En nuestras vidas Aleluya Amén Lucas capítulo 5 Iniciando en el 1 Y sucedió Que cuando la gente Lo apretaba Para oír la palabra de Dios Él se paró junto al lago De Genasaret Y vio dos barcos En el pie Junto al lago Pero los pescadores Habían salido de ellos Y estaban lavando sus redes Y entró a una de las naves Que era de Simón Y le dijo Y le rogó Que lo echara un poco más A la tierra Y él se sentó Y enseñó A la gente fuera del barco Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Lánzate al abismo Echen sus redes Para pescar Respondió Simón Y le dijo Maestro Hemos trabajado Toda la noche Y no hemos pescado nada Pero por tu palabra La echaré a la red Habiendo hecho esto Encerraron una gran multitud De peces Y sacaron una gran multitud De peces Y su red se rompió Y hicieron señas A sus compañeros Que estaban en el otro barco Para que vinieran a ayudarlos Y vinieron y llenaron Ambos barcos De modo que comenzaron A hundirse Podemos orar ahora mismo Para que Dios toque Nuestros corazones Jesús te amo Señor Te aprecio Señor Jesucristo Por lo que tú Estás haciendo ahora mismo Te doy las gracias Por lo que tú estás haciéndose En nuestras vidas En nuestra iglesia En nuestras mentes En nuestros corazones Señor Jesucristo Fortalece esta congregación El día de hoy Para que nosotros Tengamos un poquito más De fe Para que nosotros Confiemos en ti Un poquito más Y continuemos creyendo En tu palabra Y en tus mandamientos Úneme en lo que yo predico Esta tu palabra En el nombre de Cristo Jesús oramos En el nombre de Jesús Vamos a aplaudir Nuestras manos Y a regocijarnos En Jesús ahora mismo Aleluya Aleluya Dios te bendiga Puedes tomar asiento Lo que te voy a predicar Esta mañana Sobre las redes vacías Alguien diga Redes vacías Hay momentos En nuestras vidas En los que El cansancio Parece abrumar Tu espíritu Y sientes Como que Independientemente De lo que hagas Todavía terminas Con una red vacía Pedro Como el otro Era otro Con experiencia De pecadores Él sabía Donde pescar Sabía Cómo pescar Y sabía Leer el tiempo Y sabía Leer las mareas El flujo El reflujo El mar Esto era lo que Él hacía Incluso en este punto Donde ellos estaban Esto no fue solamente Algo que yo Hacía Era su identidad Pescar Era la identidad De Pedro Él era Un hombre pescador Se ganaba La vida Pescando Y él alimentaba A su familia Pescando Sí Yo estoy seguro Que Que Para el día de hoy La atrapada De todos Sería cero ¿Cuántos de ustedes Han ido a pescar Y han venido A la casa Con nada Amén Yo tengo Yo he venido A casa Con nada más Que con lo que He venido Con algo He atrapado Unos pescados Y he atrapado Unos Cochinos Robins O unos Pescaditos pequeños Yo creo que He atrapado Flanders Amén Amén Estaba convencido De que yo Podía pescar Un poquito más Pero entonces No puedes atrapar Suficiente Para poder medirlos Y sabes que Nosotros apostólicos No estamos Supuestos A pararnos Y hacerlo más largo Eso no es lo que hacemos De todos modos Mi familia Estaba No estaba dependiendo En lo que yo pescara Ese día Yo estaba pescando Solamente por divertirme Por supuesto Yo hubiese Me hubiese encantado Ir a la casa Repleto de pescados Si tú nunca has atrapado Tu propio pescado Y cocinarlo Entonces no entiendes Lo que te digo Pero sabe mejor Sabe mejor Es fresco Y sabes exactamente De donde vino Y es divertido Y a mí me encanta Haber hecho esto Pero qué tal Si yo estoy pagando Mis facturas De lo que yo pesco Y tengo la suerte Que tengo Voy a ser solamente Una marioneta Yo he salido Más o menos Ok La vez que yo he ido Pero me he divertido Pero Pedro no salía Ahí para divertirse Él estaba ahí Para encargarse De un negocio Se trataba De su negocio Era una gran cosa Para Pedro Porque los impuestos Se vencían Siempre se vencen Y siempre hay que pagarlos Lo voy a traer Los estándares De Nueva Jersey Amén Cuando Imagínense Que ahora el gas subió Todo este tipo de cosas Pueden ir mal Y en el mercado Viene con dinero No promesas Y tú puedes proveer Pan Y comida Pero tú no puedes alimentarlo Con la promesa De que algún día Tú vas A atrapar pescados Si tú atrapas pecados Tú puedes cambiarlos En el mercado Lo cual tú puedes elegir dinero Sabes lo que es Tú trabajas Para hacer un cheque Para que tú puedas pagarle A alguien más Eso no es No es así Se mueve de un lugar A otro Y así es como Trabajaba el tiempo de antes Pero imagínate Lo que a Pedro Se refería ¿Qué iban a hacer? Ir a la casa Y tendré que decirle A mi familia Y a mi esposa Que no atrapé nada El día de hoy Yo no sé Qué tan seguido Eso sucedía Yo estoy seguro De que pasaba De un tiempo a otro Pero trabajar Toda la noche Y atrapar nada Alguien diga Él estaba preocupado Y en lo que le concernía A Pedro Esto era El fondo del barril Él estaba desesperado Y Jesús entró a su vida Jesús se encuentra Con Jesús Y él estaba lavando Pedro estaba lavando Sus redes Y le pidió a Pedro Que lo lleve al agua Lo suficientemente lejos Para que pueda enseñar La manera efectiva A las personas Que se apiñaron A su alrededor Entonces Las masas se pusieron Alrededor de él Y no había Ningún otro lugar Donde él podría Echarse atrás Entonces él le dijo A Pedro Puedo subirme En tu bote Y tú puedes salirte Un poquito más En el agua Para que me des Un poco de espacio Entre yo y las personas Para que yo pueda Enseñarles ¿Estás entendiendo La visión De esta fotografía? Pedro Dijo Solamente sí Él no tenía Idea De lo que Él se estaba entrando Pero él respondió Entonces Pedro Y Jesús Entraron al agua Un poquito más Y quizás Un poco De la multitud No tenemos Todos esos detalles Pero nosotros Podemos asumir eso Por lo que sucedió Después Pero Jesús Empezó a enseñarle A las personas Y en lo que Empezó a hablar Y enseñar a las personas Se volteó a Pedro Y le dijo a él Ahora Vamos a la profundidad Y tira tus redes Para atrapar La respuesta de Pedro Fue la misma respuesta Que nosotros Le hubiésemos dicho He estado ahí Y pasó esto Estuve ahí Toda la noche Jesús Y nosotros Tratamos de pescar Toda la noche Y atrapamos nada Nada Estaba en mi red Y yo regresé Vacío como me fui Entonces Nosotros terminamos el día Recogimos Nuestros equipos Y nosotros Empezamos a lavar Y todas las cosas Que estaban en las redes Que no era bueno Y la enjuagamos Y la preparamos Para que no se pudieran Y que se secaran Para nosotros Prepararnos para otro día Jesús Yo estuve ahí Yo estuve ahí Toda la noche Y no hubieron pescados Que atrapar Pero entonces ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sin embargo En tu palabra Yo lo haré Pedro Pedro se sintió Como que Él estaba haciendo A Jesús Un favor Él no tenía idea De lo que estaba Sucediendo en su vida Ahora Esto no son detalles Pero Jesús Utilizó El bote de Pedro Como un púlpito Yo no sé Por cuánto Yo sé que no fue Una enseñanza De 10 minutos Pero utilizó Este tiempo Y Jesús Sabía todo el punto Jesús sabía Por qué Él estaba ahí Él sabía Cómo Él iba a terminar En esa playa Y lo que iba a suceder En el futuro Y él miró A Pedro Y le dijo Pedro Ven vamos ahora A atrapar pescados Él estaba a punto De bendecir La vida de Pedro Pero las avenidas Era hacer que Pedro Era dejar la decisión A Pedro La decisión Era para nosotros Y para ti Y para mí Yo creo que Jesús Se ha metido En nuestros botes Yo creo que Jesús Está en nuestras vidas Y yo sé que Dios Ha conectado Con cada uno de ustedes Y yo sé que tú No estás donde tú Realmente quieres estar Pero hay una conexión Entre tú y Jesús Jesús está En nuestras vidas Él Ha interrumpido Y se ha metido Y nosotros No entendemos Ni siquiera Lo que está sucediendo Y no lo entendemos Porque nosotros Estamos basando Nuestra vida En lo que sucedió En el pasado Y Dios Está llamando A algunos de ustedes Y le está hablando A cada uno de ustedes Y nos está diciendo Las mismas cosas Pon tu red Nosotros tenemos Una elección Que hacer esta mañana Vamos a responder Oh ya he estado ahí Ya hice eso Y nada nunca pasó Y yo vine vacío Yo traté anteriormente Y fallé Yo traté anteriormente Y no funcionó Yo traté de conectar Y nunca sucedió Dios Yo hice Un paso de fe Y nada Fue producido Nosotros podemos decir Todo lo que queramos Pero lo que nosotros Necesitamos decir El día de hoy Lo que creemos Que Dios Está tratándonos De hacernos Entender el día de hoy Que este día Que este día Es diferente De los otros días Que este día Es diferente De los otros días Que este día Es diferente De todos los días Que han pasado Y nosotros Hemos regresado De las casas Con nuestras redes Vacías Y que nos hemos quedado Cortos De lo que ha sucedido Y hemos faltado En nuestras experiencias Y nosotros No hemos quedado Cortos Con Dios Pero Dios Está diciendo El día de hoy Si tú Quieres Pon tu red Yo sé que tus redes Están vacías Toda la red De nosotros Están vacías Están vacías Y yo tengo Una red vacía Y así es como Queremos vivir Vamos a ir A llevarlo A nuestras casas Y lo vamos a colgar En una pared Como un trofeo De que tenemos Una red vacía Y que no hemos sido Sefectivos Para la causa De Jesús Que no hemos podido Administrar Que no hemos dado Nada Que no hemos sacrificado Nada Y que no hemos Entendido nada Yo he vivido Para Dios Todos estos años Y nunca He puesto Una línea De poner Una red vacía Porque nunca Me ha funcionado Porque nunca He puesto Mis redes En el agua Pero Jesús Le está diciendo En este día Le está diciendo A ti A ti líder A ti iglesia A ti músicos Y cantantes Y músicos Y ministros Y pastores Solo confía en mí Pon tu red En el agua Pon tu red En el agua Yo sé Que tú has pescado Anteriormente Y parece que No has atrapado Nada Pero espera Lo que yo voy a hacer Yo sé Que tú has tratado De alcanzar A tus vecinos Y no ha funcionado Pero lo que yo estoy A punto de hacer Yo sé que tú Estás orando Por tu familia Por un largo tiempo Y tú has tratado Y has tratado Y has tratado No la ley No la ley No la ley De Dios Sabes Nosotros Podemos pasar Todo el día Hablando De redes vacías Pero yo te garantizo Eso Mientras tú la tengas Colgada en la pared Se va a mantener vacía Nunca vas a atrapar Nada Menos que estés En el agua Nunca vas a atrapar Nada Yo nunca He atrapado Nada Un pescado Desde mi asiento Nunca Yo me vería Tonto Tratando O A menos que yo Me averigua Como poner mi asiento En el muelle Ah ¿Qué te imaginas? Tener un bote Plano Y un buen Asiento De lo que se recuestan ¿Eh? Pero tienes que tener Un poco más Para atrapar Un pescado Estoy hablando Haz lo que Él te está pidiendo No le pidió A Pedro Que haga nada Extravagante Ni siquiera Le pidió A Pedro Que hiciera Algo Que él No sabía Que hacer Piensa Como Jesús Conectó Con Pedro Él no conectó Con Todo el mundo De esa manera Así no es Como él conectó Con Mateo Así no es Conectó Con los filipenses Así No es como Él se conectó Con los otros Él conectó Con Pedro De la manera En la que Pedro podía entender Pedro no sabía Nada de Jesús Hasta ese día ¿Y qué estaba pensando Pedro? Piénsalo Este hombre Vino Se mostró Y esta multitud Lo está siguiendo Y se para En tu bote Y le dice Sácame un poquito Al agua Para que yo pueda Enseñarle a esas personas Y Pedro Se sentó ahí Para escuchar Lo que Jesús Estaba enseñando Estoy seguro De que esa fue La primera vez Que le escuchó A Jesús enseñar Y algo Se vio haber dicho Y algo Se vio haber sentido Para conectar A Pedro Con Jesús No hubo un gran milagro Tú sabes Como la primera vez Cuando tú tocas Bases Con Jesús ¿Cómo yo llegué A esta iglesia? ¿Cómo yo llegué aquí? Bueno Tú no solamente viniste Tú fuiste llamado Fuimos llamados Entonces Nosotros venimos Y nosotros vemos Esta pequeña Conexión De lo que está sucediendo Aquí Como hizo Pedro Y Jesús le dijo Ven Vamos aquí Y vamos a pescar Un poco ¿Qué estaba pensando Pedro? Ah bueno Él parece como Un buen Muchacho Él enseña Bastante bien Y él Es como cool Y él estaba Utilizando mi bote Y yo estaba En la plataforma Yo creo No sé si el bote Era tan grande Pero si estaban Mirando a Géz A Géz Estaban mirando A Géz Estaban mirando A Pedro Entonces Toda la multitud Estaban mirando El bote de Pedro Quizás Ese era el mejor Pescador Ahí Ellos no sabían Quizás Pensaron que él Era exitoso Bueno Yo estoy Dejando mi Imaginación Y yo no lo sé Bueno Este hombre Claramente No sabía Nada de pescar Y yo he estado Aquí toda la noche Y no atrapé Pescador Vamos Pedro era Un hombre Pescador Entonces El tiempo Tenía que estar Correcto En la noche El tiempo Para atrapar Pescados Tenían que estar Bien esa noche O él hubiese Salido esa noche Debió haber sido Una razón Por la que Él no estaba Ahí ese día Porque no era El momento Correcto Y no era El lugar Correcto Y no era El tiempo Correcto Y no era La atmósfera Correcta Y no era Nada De acuerdo Para él Todo parecía Como que Iba en el camino Equivocado Pero Pedro dijo Si yo no pongo Mi red En el agua No voy a ser capaz De irme a la casa Y irme a dormir Entonces voy a poner La red en el agua Y la voy a sacar Y le voy a mostrar A Jesús Que no hay pescados Y voy a ir a casa Y él nunca fue a la casa Porque cuando Él fue a sacar La red No podía Porque había Tantos pescados Que empezaron A romper La red Él tuvo que llamar A sus compañeros Para que viniera Y le dijo Ven ayúdame Con esta multitud De pescados Ayúdame Con las bendiciones Que Dios Ha puesto Sobre mí Cuántas veces Vamos Si tú has vivido Por Dios Por un tiempo Tú has tenido Unas cargas Sobre ti Y tú Dios ha puesto Algo en tu vida Como iglesia Nosotros experimentamos Eso ahora mismo Cada vez que yo le digo A alguien Lo que está sucediendo Con toda esa transacción En este building Cada persona Que llega a ese lugar Ya sea un pecador O sea salvado Se para y dice Wow Eso es impresionante Eso es un milagro Dios está Llenándonos De bendiciones Como iglesia Dios está Llenando Bendiciones En tus caminos Y si no lo ha hecho aún Es porque tú No lo has reconocido Pero Él lo va a hacer Y Él va a poner Bendiciones sobre ti Y Pedro empezó A sacar Todas esas bendiciones Y empezó A cosechar Todas esas bendiciones Que Dios puso En su vida Y Pedro fue a la casa Él tomó Todos los pescados Del mercado Y los vendió Todos Y lo puso En el banco Y fue a regresar A pescar Eso no fue Lo que sucedió ¿No es así? Lucas 5.8 Cuando Pedro Pedro vio Se cayó Sobre las rodillas De Dios Y le dijo Apártate de mí Porque soy un hombre Pecador Oh Señor Porque Él se sorprendió Y todos los que estaban Con Él En la presa De los peces Que habían tomado Y así fue también Que Santiago Y Juan Hijos de Sabeo Que eran compañeros De Simón Y Jesús le dijo Simón No temas Desde ahora Pescarás Hombres Y cuando Ellos llevaron Sus naves A la tierra Dejándolo todo Lo siguieron Ahí es donde Nosotros nos quedamos Cruzados Ahí es donde Nosotros Terminamos con Redes vacías Que nosotros Nos olvidamos De quien llenó Nuestras redes Olvidamos Quien llenó Nuestras redes Y de un pronto Un espíritu egoísta Viene sobre nosotros Y nosotros Tratamos de atraparlo Quizás Uno de los Uno o otros Se pierden Y decimos Wow Ya Ya la encontré Dios Mira esta bendición Que está sucediéndome Yo voy a Yo voy a agarrarla Y la voy a sostener Para mí Y me la voy a llevar Para que yo no tenga Que preocuparme más Y yo pueda entonces Depender de mí mismo Y yo tenga una gran cuenta En el banco Y yo pueda ser bendecido Y yo puedo tener Este hijo Y puedo hacer esto Y puedo ir Y entonces puedo ir A comprar un bote grande Y puedo tener Una compañía grande De pescados Y realmente puedo Invertir en esto ¿Y dónde estaríamos hoy? Y si Pedro hubiese hecho eso No hubiésemos estado Hablando sobre Pedro No No hubiésemos No hubiésemos tenido El ejemplo de Peter Para vivir De Pedro Para vivir Nosotros tenemos Que recordar De dónde vienen Las bendiciones La Biblia dice Yo no sé Cómo tú le llames Pero esto es Lo que yo veo Eso fue Impresionante Que Pedro Se puso de rodillas Y haya reconocido Inmediatamente Este hombre Tiene gran poder Cuando nosotros Empezamos a reconocer El poder de Dios Y si Dios puede hacer eso Entonces Dios puede Encargarse de mí Y yo voy a dar Todo lo que yo pueda Y yo voy a dar Todo lo que yo pueda Para hacer Lo que Dios Me está pidiendo Que haga Y yo voy a tirar Aparte el mundo Y voy a quitar Las cosas de este mundo Y voy a sacar El pecado Y voy a poner Al lado Estos pesos Que tan fácilmente Me han desviado Y voy a poner Al lado Mi espíritu egoísta Y voy a servir A Dios Con todo Lo que yo tenga Yo estoy cogiendo El sentido Porque parecía Que yo iba a llegar A esa cosa Que si tú vives Para Dios Va a tener Un millón de dólares Así es como Algunas personas Predican Y yo Fui a ese lugar Terrible Llamado Dando sacrificios Lo cual es rechazado Por muchas personas El día de hoy Y eso es exactamente Porque muchas personas Tienen redes vacías ¿Sabes qué? Dios Dios no llenó La red de Pedro Para hacer a Pedro rico No llenó A Pedro Para que haga Un negocio grande Él llenó La red de Pedro Para que Pedro Se llenara De orgullo De él mismo Dios llenó La red de Pedro Para que Pedro Sea un pescador De hombres Para que Pedro Tomara eso Que él recibió Y bendiga Aquellos Con lo que Dios Lo bendijo Dios nos está Llamando El día de hoy ¿Cuántos de ustedes Creen Que nosotros Estamos en los tiempos Finales? ¿O no creemos esto? ¿Cuántos de nosotros Creemos que Dios Va a venir pronto? Pero nosotros Aún tenemos Una red vacía ¿Por qué? ¿Por qué estamos Tan preocupándonos De nosotros mismos? Si nosotros La ponemos adentro Y confiamos en Dios Y nosotros La ponemos de regreso Y confiamos en Dios Nosotros Nunca vamos a tener Una red vacía Tú no puedes Sacar a Dios Pedro tomó El talento Que él tenía Y él empezó A aplicarlo Para el reino de Dios Él tuvo sus momentos Difíciles ¿No lo hizo? Una que otra vez Se tuvo que Cerrar su boca Pero su enfoque Total fue Dios llamó A Pedro Y Dios sabía Quien era Pedro Dios llamó A Pedro Ese día Sabiendo Que Pedro Lo iba a negar Dios llamó A Pedro Sabiendo Que Él A Pedro Con sus hermanos Con sus hermanos Con sus hermanos Que iba a estar Siguiendo a él En el cielo Porque él No lo entendió Ya Dios Te llamó A ti Sabiendo Que Tú Iba a tener Tus fallas Una que otra vez Pero Dios Vio en ti El potencial Para cambiar Tu mundo No hay diferencia De cuando Él llamó A Pedro Él se metió En tu vida Interrumpió Algo que tú Estabas haciendo Él te alcanzó Donde hacía sentido Y se conectó Con tus necesidades Pero no era solamente Para llenarnos Porque Dios Nos está dando Esta hermosa Locación En Galloway No es para que Nosotros Nos sentamos allá Y decir que Nosotros tenemos La mejor iglesia En el distrito Y la mejor lugar En Galloway No Señor Es para que Nosotros Podamos atrapar Más pescados Para que nosotros Podamos conectar Con las almas A Jesús Cristo No se trata De nuestra gloria No se trata De nuestra abundancia Porque Dios La puso en nosotros Para que nosotros La apongamos Sobre otras personas Y cuando nosotros La ponemos Sobre los demás Tú dices Bueno Pastor No hay forma Es que tú no entiendes No Tú no entiendes Mira Mira esta transacción Por lo que era Mira esta transacción Por lo que fue Pedro pudo haber dicho No yo no tengo el tiempo Cuando Jesús le dijo Puedo usar tu bote Y Elijo Da Y se te dará Nosotros sabemos Que aplica para todo Sí Incluso tus finanzas Yo no lo voy a ocultar Esta es la palabra De Dios Algunos de nosotros Estamos asustados Hasta la muerte De darle algo a Dios Porque Dios Lo va a malgastar Dios no lo va a gastar En McDonald's O en Chick-fil-A Dios lo va a utilizar Para su reino Pero Ah Yo le doy a Dios Mi tiempo ¿En qué estamos Ocupados Haciendo? Nosotros tenemos Que preguntarnos A nosotros mismos Si nosotros Realmente creemos Que estamos En los últimos días Y al final De los tiempos Creemos que Jesús viene pronto Entonces ¿Por qué no estaremos En los negocios De nuestros padres? ¿Por qué no nos acudimos A nosotros mismos Y decir Bueno Yo tengo mucho Ahora mismo conmigo Yo tengo estudios bíblicos Que enseñar Yo tengo que enseñar A personas A conectar con Jesús Tengo que hablar Con mi vecino Pero no tenemos tiempo Porque corremos aquí Corremos allá ¿Cuántos De nuestros vecinos Saben En qué creemos? Es Te asusta, ¿no? Dios nos está retando El día de hoy Pedro Pudo haber tumbado Todo diciendo No Yo no tengo el tiempo Pero Pedro dio Un poco de tiempo Y Dios Le dio Un montón De peces Y Dios Dio sus peces Y Jesús Le dio A Pedro Un ministro Un ministerio Para pescar Miles de hombres Y continuó Y continuó Porque cuando Dios Sabe que Él puede Confiarte Tú reinviertes 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 Entonces Yo te hago La pregunta El día de hoy Nosotros Tenemos Redes vacías Porque hay peces En el agua Nosotros tenemos Que sacudirnos Y decir Dios ¿Qué yo he hecho? Yo me he desanimado Y yo me rendí Yo me he preocupado Y yo pesqué Toda la noche Traté Pero no era El momento Correcto Yo pregunté Y nadie vino Yo traté Y nadie respondió Yo di En el pasado Y no he visto Un avivamiento Nosotros podemos Calificar y descalificar Como queramos Iglesia Pero nosotros Estamos en el día Estamos en el día Y Jesús Está buscando Por su iglesia Diciendo Pon tus redes En el agua Confía en mí Con tu tiempo Confía en mí Con tu familia Confía en mí Con tus finanzas Confía en mí Con tus talentos Y mira lo que Yo puedo hacer Quizás te trompezaste Quizás fallaste Quizás te perdiste Quizás te quedaste atrapado Con el COVID También Pedro Porque si él fue Si tú vas todo Hasta el libro de Juan Tú vas a ver La similaridad De la interacción Jesús fue crucificado Y fue puesto En una tumba Y él resucitó Pero no era No había mucha claridad De lo que estaba sucediendo Pero Jesús se perdió En su ministerio Un poquito Y las cosas se pusieron Como enlodadas Pero yo pensé Que lo tenía Pero entonces Todo se cayó De mí Este COVID vino Y todo Entonces vino Se movió Hoy cambió Oh que desastre Y no sé Lo que estoy Supuesto a hacer Yo sé que hay Un llamado En mi vida Pero como yo Pongo esto Señor Donde yo estoy ¿Sabes lo que hizo Pedro? Juan 1 21 1 dice Entonces De estas cosas Jesús volvió A mostrarse A los discípulos En el mar De Tiberiades Y así Así mostró A sí mismo Estaban juntos Simón Pedro Tomás Llamado de idónimo Natanael Caná de Galilea Y los hijos De Zebedeo Y otros dos discípulos Y les dijo Simón Pedro Voy a pescar Le dijeron Nosotros también Vamos contigo Salieron y entraron En un barco Inmediatamente Y esa noche No pescaron nada Yo no sé Qué más hacer Quizás yo perdí Mi ministerio Voy a volver A pescar Y lo hizo Pedro Yo voy a pescar Y ellos le dijeron Yo voy contigo No sabemos Qué hacer tampoco No sabemos Qué hacer en este día No sabemos Qué hacer con este tiempo Entonces ¿Cómo manejamos Este cambio? Entonces Ellos fueron Inmediatamente Y esa noche Ellos Atraparon Tienes que Preguntarte En ese punto Y Pedro Oh no La mañana vino Y Jesús se paró En la orilla Pero los discípulos No sabían Qué era Jesús Y Jesús le dijo A ellos Niños ¿Tenéis algo De comer? Y ellos Respondieron No Y él les dijo Echen la red A la derecha Del barco Y hallarán Lanzaron Por lo tanto Y ahora no podían Sacarlo Por la multitud De peces Dijo pues A los discípulos Aquel discípulo A quien Jesús Amaba Él es el Señor Simón Pedro Cuando yo Que era el Señor Se ciñó Y sacó Entonces los discípulos Vinieron En una barca Porque no estaban Lejos de la tierra Sino Como doscientos codos Arrastrando La red de peces Y tan pronto Ellos llegaron A la tierra Vieron allí Fuego de brasas Y pescando Puestos sobre él Y pan Jesús les dijo Traed el pescado Que habéis pescado Subió Simón Pedro Y sacó la red A tierra llena Grandes peces Ciento cincuenta y tres Y por todos Los que eran La red No se rompió Jesús Hizo La misma cosa Para animar a Pedro De su llamado Yo siento que Algunos de nosotros Estamos Escuchando Y entonces March Hacó Y nos hizo Y yo creo Que nosotros Nos encontramos Y no sabemos Qué hacer Y decimos Cómo manejamos esto Y cada vez Que nosotros Vamos a hacer algo Algo más pasa Yo sé que Muchos de nosotros Estamos apurados Por salir del 2020 Pero yo no creo Que enero 2021 Va a ser la respuesta Pero nosotros Estamos donde estamos Hasta que Jesús Venga De alguna manera Y que nosotros Hacemos Nosotros tenemos Que hacer Lo que tenemos Que hacer es Yo creo que Jesús está llamando A alguien aquí Por la primera vez Pero también Está buscando Profundamente En el corazón De esta congregación Y te está diciendo Mira Te acuerdas Cuando yo te llamé Te acuerdas Cuando yo te llamé Yo no he parado De llamarte Yo sé que tú Te has confundido Yo sé que tú Te has salido del camino Yo sé que tú Te has sacudido Un poquito Pero yo soy El mismo Jesús Que te está llamando Nosotros nos salimos Un poco del camino Pero Jesús Está en la casa Y Él está llamando Desde la orilla Vamos Pon tu red En el otro lado Quizás tengamos Que hacerlo diferente Quizás tengamos Que ir al otro lado Un poquito Pero Hay un gran avivamiento Oh mi Dios Una red llena Una red llena Lees el resto del capítulo Y verás Todo lo que Pedro Le dijo Y le dijo Alimenta Mi nave Sabes que Fue una reinversión Y Jesús Dice Le dijo Yo la voy a poner Sobre ti nuevamente Porque yo sé Que tú me lo vas a dar Para atrás a mí Él estaba Predicando El primer Percado de salvación Sabes que Ese es el Percado El mensaje Que yo te predico A ti cada semana Que nosotros Debemos arrepentirnos Debemos de ser Bautizados Y debemos de ser Llenos del Espíritu Santo Y nosotros Tenemos que Continuar la doctrina Y seguir a Jesús Ese mensaje Vino de la boca De un hombre Que regresó a pescar Pero no paró ahí Él no lo dejó Él fue para ministrar ¿Y entonces ¿Dónde estás tú? ¿Tú tienes una red vacía? ¿O vas a poner Tu red en el agua Para una buena Atrapada de pescados? Oh, yo lo creo Y voy a decir A mí no me importa That we've preached That we've preached That God's gonna fill For years and years And years God's not done yet Si yo sigo predicando Lo tenga Porque yo creo En esta gran comisión Yo creo Dios Yo creo Dios Aleluya Oh, Jesús Vamos a ponernos de pie Y adorar a Dios juntos Vamos a ponernos de pie Y alabar juntos Aleluya Aleluya Yo te alabo Oh, Dios Yo quiero escuchar Tu voz Gritar a Dios Yo quiero escuchar A alguien que empiece A levantar sus voces A Dios Oh, God Reignite that ministry Tenemos que utilizar Ese ministerio Padre Mueve ese ministerio En mi corazón Oh, Jesús Quizás tú estás aquí El día de hoy Y no sabes Lo que tú puedes hacer Para Dios Aún Pero si tú le das Lo que tú puedas Y le das Lo que tú tienes Y le das Quien tú eres Dios lo va a tomar Y lo va a bendecir Y lo va a multiplicar Oh, Jesús Aleluya 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 Oh, Dios Yo te alabo Oh, Dios Yo te alabo Señor Jesús Jesús Yo te amo Jesús Yo te amo Dios Vamos a dejar Que el espíritu De adoración Se llene en ese lugar Deja que Dios Se mueva sobre ti Si tú quieres venir Al altar Ven al altar Y mantén tu espacio Amén Pero vamos a orar Vamos a conectar Con Dios Ahora mismo Oh, Dios Yo no quiero Una red vacía Yo quiero Mi red Que esté llena Yo quiero Mi red Que esté llena Yo quiero Mi red Que esté llena De jóvenes Yo quiero Mi red Que esté llena De niños Yo quiero Mi red Que esté llena De personas Que tienen hambre Oh, Jesús Te amamos Oh, Señor Te adoramos Aleluya 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 Puedes orar Puedes orar Ahora mismo No te quedes callado Vamos a levantar Nuestras voces A Dios Alguien necesita Conectar Con su ministerio El día de hoy Alguien necesita Batir esto Ese regalo Que está dentro de ti Oh, Jesús Oh, Jesús Jesús Te amamos, Dios Lord, I love you, God Oh, we're going to sing a song But I want you to pray Don't worry about singing the words Just find a place of prayer Where you're at And let God touch you And stir deeply within you Aleluya Everything I give To you Withholding nothing Withholding nothing I surrender all To you Everything I give To you Withholding nothing 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 I surrender all to you Everything I give to you With holding nothing 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 I surrender all to you Everything I give to you With holding nothing With holding nothing With holding nothing With holding nothing I give myself away I give myself away So you can use me I give myself away I give myself away So you can use me I give myself away I give myself away So you can use me I give myself away I give myself away I give myself away So you can use me I surrender all to you I give myself away 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 te amamos Jesús yo oro por esta congregación para que tú muevas nuestros corazones y nos muestres déjanos confiar en ti déjanos confiar en ti si tú pudiste crear el mundo y el universo y el sol y la luna y las estrellas y todo lo que nosotros sabemos y aún no sabemos seguramente tú puedes encargarte de nosotros seguramente tú no nos vas a dejar olvidados ayúdanos a confiar en ti ayúdanos a hacerte el enfoque de nuestras vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús puedes orar eso toda la semana sin guardarte nada y cuando Dios te abre te hable sobre lo que tú estés guardándote sé claro suficiente para poder confiarle y a ver lo que Dios hace y a ver lo que Dios hace y a ver lo que Dios hace y puede llenar tu red ¿qué tú tienes que perder? you have to lose aleluya Dios es bueno en ese vamos a adorarle una vez más en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Jesús if you can help me this week during the week just please let me know I'll be there every day but Monday but I do need to know when you're coming so that I can be prepared God bless you so that I can be prepared Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video